Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo. Hoy vamos a hablar sobre algunas frases que suelen usar estas personas manipuladoras para recuperarte, para hacerte el hoovering y al final tienen un significado muy distinto a lo que vos podrías creer. Ya sabemos que las personas narcisistas y psicópatas están fingiendo constantemente personajes, hacen actuaciones, lo hacen exclusivamente para objetivos muy egoístas y muy perversos. Y es por eso que siempre les digo que tengan mucho cuidado con las cosas que se dicen de la boca para afuera, ¿no? En general. O sea, tengan en cuenta que nosotros hablábamos de narcisistas, psicópatas, pero acá hablamos de conductas sobre todo y las conductas las puede cometer cualquier ser humano. De repente mentir no es una cosa exclusiva de un narcisista, por ejemplo. Porque solemos ser bastante ingenuos respecto a lo que dicen las personas y agarramos las frases, las palabras, como si fueran una realidad. Y no son más que eso, son palabras. Tienen que estar acompañadas por hechos para que vos puedas darle cierto peso. De entrada tienen que saber que fingen muy bien. Entonces todo lo que digan tiene que ser tomado con pinza. En la época del descarte o cuando vos te has escapado de esa relación, vas a sentir una desesperación probablemente o una necesidad de que regrese esta persona. O bien, puede que hayas transitado una cierta recuperación, digamos, en tu camino has reforzado tu resiliencia, te has hecho un poco más fuerte, pero de todas maneras siempre queda algo. Entonces estas personas juegan mucho con esos aspectos vulnerables que tiene el empático, tiene la personalidad empática que siente culpa, que puede hacerse responsable, que nos gusta ver a las personas bien, que si tenemos algún ser querido que está sufriendo queremos ayudarlo. Entonces ellos aprovechan mucho de eso. Y te digo esto porque las frases que te voy a mencionar tienen muchísimo que ver con esto de nuestras vulnerabilidades o de nuestros aspectos empáticos, básicamente. Una de las cosas que puedes llegar a decirte para intentar hacer que regreses a su vida es decirte que se van a hacer la automatación. Lo digo así porque YouTube censura un montón. Se va a hacer daño y va a tener vos la culpa, básicamente. ¿Esto qué significa realmente? Esto es chantaje emocional. Esta persona va a jugar ciertos roles y el rol de la víctima les encanta. O sea, sobre todo cuando tienen que recuperar a alguien que probablemente ya no les crea. Y ahora quiero que te pongas a pensar en la relación y que trates de localizar esos momentos donde esta persona te hacía sentir que vos eras responsable de su vida. Salvo en cuestiones legales. Por ejemplo, tenés hijos pequeños o, no sé, tenés personas discapacitadas a tu cargo. Salvo esos casos, no somos responsables de la vida de otro adulto. Cada uno es responsable de su vida. Uno puede ayudar, uno puede estar ahí contener, pero hay un límite para todo. Lo que hacen es usar el sentido de derecho. El sentido de derecho es, yo vengo al mundo para que los demás me sirvan. Para el narcisista, los demás no tienen ningún derecho, pero ellos tienen el derecho a todo. Lo que tenés que hacer en caso de que te esté pasando esto es darle el anuncio, avisarle por mensaje o llamar a una persona cercana, un adulto cercano a esta persona. Llamar a la policía. Nada más. La frase número dos es que empezaron terapia, ¿no? Empecé terapia, ya me busqué un psicólogo, me di cuenta que sí tengo un problema. Incluso, bueno, pueden jugar con esto de que el narcisismo es considerado generalmente como un trastorno mental. Lo que buscan con esta frase cuando quieren recuperarte es que bajes la guardia y que vuelvas a confiar de que ellos son buenos, pero que lo único que pasó es que cometieron errores como todo ser humano, ¿no? Como que quieren borrar ese nivel de conciencia cuando estuvieron cometiendo los actos. Estas personas no se equivocan, sino que hacen todo adrede. De hecho, son personas que planifican muy bien, se organizan, se organizan entre ellos incluso. También juegan con eso. Está enfermo, me da lástima. Capaz tienen realmente una historia de maltrato. Maltrato anterior y bueno, sentís pena por ellos, sentís mucha compasión. Esto también tiene que ver con que vos vas a querer ayudar a esa persona. Y puede que cuando te vengan con esto de hacer terapia, también pretendan que hagan terapia de pareja o no sé, una terapia grupal o cosas así que no tienen nada que ver, porque siempre en algún punto van a volver al hecho de que la culpable o el culpable sos vos. Por momentos pareciera que asumen cierta responsabilidad, pero a la larga siempre la culpa es tuya. Entonces no se crean que tienen ustedes la responsabilidad de llevar a cabo un tratamiento al lado de esa persona. No solamente van a jugar con esto de un trastorno mental, sino que también pueden fingir que tienen una enfermedad. Aunque vos no lo puedas creer, que no solamente jueguen quizás con esto de que el narcisismo es un trastorno, o que ellos están mentalmente mal y tienen problemas de impulso, muchos juegan con eso. O incluso, bueno, pueden tener problemas de adicciones muy concretos y que son reales. Entonces es como que el problema es ese y no todo lo demás. No tiene nada que ver una cosa con la otra. O sea, si vos querés cambiar, perfecto, perfectísimo, ojalá que sea así, pero no tenés que arrastrar a alguien a que mientras tanto te aguante todo lo que implica estar en el proceso de cambio. Entonces, bueno, en eso ustedes quédense tranquilos porque no son responsables de estas personas. La frase número 3 es Me di cuenta de que eras esa persona. Nunca me pasó algo así con nadie, algo bueno, ¿no? Y necesitaba buscar a alguien más o estar con X persona para darme cuenta, comparar y darme cuenta que vos eras la persona ideal, ¿no? Esto suele pasar cuando te han descartado quizás por alguien más. O has descubierto una infidelidad. Vuelven a tu vida con este jueguito del ego, porque tocan mucho tu ego con esto, de, ah, la especial sos vos. La persona que me gusta sos vos, no ella o él, por ejemplo, ¿no? O vos me llenas más, o vos, si sos una buena persona, esta persona no. Me di cuenta que vos me completás. También acaban a jugar mucho con el amor romántico, con esto de que somos personas como mitad y necesitamos la otra mitad o cosas así. Tienes cuidado porque esto va a hacer que luego tu enojo, tu sensación de vergüenza. Porque cuando has pasado por un engaño, por un estafa emocional, queda mucha vergüenza porque uno dice, pero ¿cómo puede ser que me haya pasado esto a mí? ¿Cómo puede ser que me haya engañado, que me haya hecho esto a lo otro? Entonces volvés a caer y eso va a crecer. Juegan con esto de hacerte sentir especial, de hacerte sentir único. Y a nosotros nos encanta eso. Es como un sesgo cognitivo. O sea, nos encanta sentirnos especiales y que cada uno es único, pero no en el sentido de soy mejor que alguien más. Y es que esto tiene como un efecto hipnótico. O sea, esto nos hace caer en trampas con estas personas y con cualquier otra persona manipuladora. Y estas frasecitas tienen un efecto instantáneo. Sobre todo cuando hay la comparación directamente con la otra persona. La otra frase es, me costó horrores juntar valor para volver a buscarte o para volver a hablar. Fingen estar en un estado de desesperación y de ansiedad. Esto no es tan común porque, bueno, el narcisista te está tratando de proteger como una imagen de fuerte, de como cierta fortaleza y grandiosidad. Entonces de repente mostrarse de esta forma no le es muy productivo. Salvo que sepan que es muy probable que vos vayas a caer en su trampa. Y si te necesitan en su vida, probablemente si tienen que hacer el papel de víctima, si tienen que arrastrarse, lo van a hacer. ¿Qué significa esto? Que está apelando a tu sentimiento de culpa y que tengas una sensación de que se está esforzando por ti. Ver concretamente que la persona hace un esfuerzo por acercarse, por demostrar que ha cambiado. Entonces el hecho de que vos lo veas en un estado por ahí de muy bajo de su ser, por decirlo así, muy desesperado incluso, eso puede hacerte dar una falsa percepción de que se está esforzando. Bueno, esa es la lógica empática, no tiene nada que ver con esto. Pero ellos sí saben perfectamente que así funciona tu mente. Sobre todo con empáticos que son muy ingenuos acerca de este tema. O que no quieren creer en la maldad o no quieren creer que las personas tengan malas intenciones. Te hacen sentir como que estás en deuda con ellos. Porque mira el esfuerzo que están haciendo, obviamente yo tengo que dar algo a cambio. Otra de las frases que pueden llegar a usar para recuperarte es ¿Podemos quedar bien? ¿Podemos ser amigos? ¿Podemos seguir hablando? Básicamente lo que quiere es mantenerse cerca de ti. Y por qué te estarás preguntando si esta persona me maltrata, me insulta. Incluso hasta pueden decirte que no te quieren ver nunca más. Y ahora resulta que te dicen esto. Bueno, porque probablemente se dieron cuenta de lo mucho que necesitan tus recursos. Sean cuáles sean los recursos que te haya depredado. Te necesitan cerca. Entonces, por ahí si son expareja, bueno, dicen no seamos pareja. Porque quizás vos no has aceptado esa parte ya. Entonces van como al manotazo de ahogados que seamos amigos. Seguir pidiéndote favores. Que eso en algún punto también es honrar muy poco tu experiencia, tu dolor. Y necesitamos volver a honrarnos a nosotros mismos. Miren quién está acá. Es mi gatito Oliver. Que siempre que estoy grabando es como que anda dando vueltas por todos lados. Cuellita hermosa. Sí, Olí. Olí. El punto número 6 es siento mucha culpa y quiero resarcirlo. O quiero solucionar el problema que te causé. O quiero ayudarte porque yo también soy culpable de todo lo que te hice. O cosas así. Y aunque creas que esto es muy bueno porque finalmente se está haciendo cargo de algo que hizo. Necesitan que te vuelvas a acercar. Están jugando con esta expectativa positiva que tenés acerca de ellos. Obviamente vos querés que se hagan responsables. Te gustaría que te pida perdón. Pero ya no en sentido de que venga y se arrastre por mí. Que sufra por mí. Sino que realmente diga, che, perdón por todo el daño que te hice. Porque eso al empático le hace sentir cierto alivio. Porque es muy aterrador vivir este tipo de experiencias. O sea, sentir que estuviste con una persona tan malvada, tan dañina. Vos le vas a volver a abrir la puerta porque probablemente necesites la ayuda de esta persona o de alguien. Y capaz estás solo o sola porque esta persona te aisló. Porque también usan eso. Te aíslan de todo el mundo. O vos vas perdiendo a esas amistades que tenías. Te vas alejando de ámbitos sociales. Porque esta relación te consume la vida. Necesitas ayuda probablemente. O bueno, simplemente crees en su palabra. Decís, bueno, que me ayude, sí. Que venga y ponga lo que hay que poner, ¿no? Para solucionar el problema que él o ella causó. Y otra vez ingresaste al ciclo. La frase número 7 tiene que ver con Vamos a casarnos. Vamos a ser novios oficiales. Vamos a tener hijos. Cualquier promesa que pueda servir para agarrarte de vuelta. Y que otra vez ingreses en el ciclo, ¿no? Sabemos que una de las técnicas que usan para lavarte el cerebro y para mantenerte en ese vínculo Son las promesas a futuros que nunca se cumplen. Ellos siempre hablan que algún día vamos a ser felices, que algún día esto, que nunca cumplen nada. Lo que hacen es sostenerte desde allí. Entonces van a jugar con tu esperanza. Para poder vivir en general es muy importante tener esa fe, poder proyectar. Y ellos es como que ayudan a que vos puedas proyectar. Pero estás proyectando bajo la nada misma. O sea, no hay una base, no hay una intención de su parte. Se están burlando de vos. Y en este caso lo que están haciendo es retomar esa técnica. El punto número 8 tiene que ver quizás con el que habíamos hablado antes. Y es que sé que estás mal y quiero ayudarte. Acá no se está haciendo cargo de que él o ella haya hecho algo malo. Pero es como que tienen conocimiento acerca de que vos estás anímicamente mal, psicológicamente mal, económicamente. No importa. Y quieren ayudarte, ¿no? O sea, te ofrecen esa mano que quizás no viene de ningún otro lado. Y de hecho pueden resaltar el hecho de que estés solo en el mundo. Porque es muy probable que lo estés. Y vos te lo pensás. Realmente te lo pensás. Sobre todo cuando es económica la ayuda. Lo que está haciendo básicamente es otra vez jugar el rol de rescatador. Y si tenés necesidades muy marcadas, podés caer en esta trampa. Porque en el momento lo podés ver como una bendición. Realmente una bendición. Porque capaz no tenés ni para comer, ¿no? Entonces, bueno. Juegan con esto y no les importa absolutamente nada. Solamente que vos vuelvas a confiar en ellos y que tengas una buena imagen de ellos. Y mucho cuidado también. Porque en momentos de crisis y de mucha necesidad, nosotros abrazamos fuertemente a la persona que nos ha ayudado porque somos agradecidos. La otra frase es, sin ti no soy nada. Tenés que volver con ellos porque si no ellos no van a existir más. Si no ellos no van a poder vivir más. No son nada sin ti. O sea, imagínense el valor, la potencia que puede llegar a tener eso. El hecho de que su existencia no tiene sentido sin ti. Y eso también juega con muchos puntos empáticos. Con tu sentimiento de culpa. O sea, cómo vas a abandonar a una persona que te está diciendo que te necesita pura y exclusivamente a vos para poder sobrevivir. O sea, no puedes ser tan mala persona, ¿no? Están jugando con tu ego y están jugando también con la adicción que probablemente vos sentís en este momento. Entonces, ¿qué es lo que responden cuando vos te mantenés firme? ¿Cuando no caes frente a estas trampas? ¿Cuando no les crees? ¿Cuando no les respondes nada? ¿Adivinen qué te responden? Cosas, por ejemplo, como Pensé que eras diferente o que eras más maduro, madura. Que eras más inteligente. No sé, que eras más humana. O sea, están tocando puntos que tienen que ver con tu ética, con tu moral. Vuelven a lo mismo de antes. O sea, antes te han devaluado. Te han hecho sentir que sos menos. Te han hecho creer que sos el malo de la película. Que sos el culpable, el responsable de todo lo malo. Esta gente no soporta los límites. No soporta que tengas individualidad, que te sepas defender sobre todo eso. No soportan que te pongas las pilas, digamos, con tu fortaleza, ¿no? O sea, que esta vez sí decidas vos. Quién entra, quién sale de tu vida, quién se queda, quién se va. Han luchado muy fuerte por quitarte ese derecho a tomar decisiones por tu cuenta. Otra cosa que pueden decirte es, ¿quién te crees que sos? O sea, ¿quién sos vos para hablarme así? ¿Quién sos vos para decirme a mí que no? ¿Que te crees la gran cosa? ¿Que te crees que tenés el derecho realmente a poder decirme a mí que no? De repente viene el ninguneo, ¿por qué? Porque básicamente esa es su personalidad. El narcisista necesita todo el tiempo tirar abajo a las personas. Las personas manipuladoras necesitan eso todo el tiempo. Porque si no, no sobreviven. Lo único que les hace grandiosos es achicar a los demás. Eso es como que les da una falsa ilusión. Entonces, siempre vuelven a lo mismo, ¿no? O sea, ¿vos quién te crees que sos? Y otra vez te vuelven a colocar en ese lugar donde ellos creen que vos estás. Porque básicamente cuando les decís que no, cuando les pones límites, cuando entendés lo que está pasando en esta dinámica, los volvés a colocar en su lugar. Los volvés a ubicar en la realidad. A nivel sistémico quizás es más difícil que haya consecuencias concretas. Pero yo creo que la consecuencia más grande que podemos nosotros aportar a todo esto es que nos alejemos de gente así. Que no les permitamos más, no más nada, ni energía, ni tiempo, ni nada en nuestra vida. Que esa es la consecuencia más justa. Si te gustó este video, por favor déjame un me gusta, un comentario con tu experiencia. Contame de otras frases que hayas escuchado cuando esta persona quiso volver a recuperarte. Y cómo fue que vos le respondiste. Si querés conseguir mi libro, La estafa emocional, estamos haciendo los envíos a todos los puntos del país. Te voy a dejar el link en la descripción. Y si sos de cualquier parte del mundo, en Amazon te lo van a dar en formato papel, así como esto que tengo acá. O si no, también en formato ebook. Si todavía no te suscribiste, hácelo abajo porque estoy subiendo videos todas las semanas. Esta vez estoy subiendo dos videos. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Los quiero mucho y les mando un abrazo enorme a todos. Chau, chau.